Hola bienvenido a un nuevo video para este canal, yo soy Nitro18peludasreferencias y les doy la bienvenida a este video así que empecemos de una puta vez. Lo sé, sé que las cosas a veces no salen como uno quiere pero siempre habrá una segunda oportunidad. El día de hoy o cualquier puto día donde veas este video, vamos a ver un análisis y una pelea entre el cómic de Transformers 2007 y su película así que let's go bitch. Bueno empecemos con el comienzo verán la primera escena donde sale Blackout en la película, es más extendida pero en el cómic es un resumen con cambios interesantes. A diferencia de la película y el cómic hay un personaje que aparece y no aparece, me refiero al niño que aparece cuando el general Lennox está pasando un buen rato en la película, en el cómic no existe y ni aparece probablemente sea un personaje random hay pero en fin. La conversación de Lennox y sus compañeros es la misma pero la diferencia radica en que la escena donde se burlan del inglés de uno de los soldados de Nest no existe o sea ese alivio cómico no existe esto es un buen punto para el cómic ya que desde mi punto de vista esta escena no es necesaria ni es que tampoco me provoque risa. A diferencia de la película donde hay como 4 secuencias del panel del helicóptero de Blackout en el cómic solo hay una secuencia este también es un buen puntazo. Lo demás es la secuencia de Blackout con los humanos no hay mucha diferencia se demuestra lo mismo que en la película el ejército le dice que se detenga y Blackout no obedece como si se tratara de un niño cuando su madre le dice que haga su tarea y el se va a jugar fútbol con sus amigos en vez de hacer su tarea que curioso no que Blackout tenga un paralelismo con ello pero bueno Blackout es leal a Megatron y su causa. Eso aclaremos que el aterrizaje del helicóptero de Blackout es un poco más chueco a diferencia de la película donde es recto. Tanto la película y el cómic tienen casi las mismas secuencias del holograma de Blackout así que aquí no hay mucha diferencia excepto por la sonrisa sutil que le pusieron a su holograma un muy buen detalle dándonos a entender que Blackout iba con todo contra los humanos. En cuanto a la secuencia de la transformación del helicóptero de Blackout pues en el cómic es más resumido y se cambió verán en la película originalmente Blackout se transformaba y hacía su interferencia contra las máquinas de la base militar y empezaba su desmadre. Pues en el cómic esto es al revés primero hace la interferencia contra las máquinas y todos los soldados se alertan y tanto Lennox como X ven la transformación de Blackout a lo cual uno de los soldados dice el helicóptero se transforma una sutil referencia a la palabra Transformers. Pues el dibujo del cómic es epicardo pero aquí siendo franco la película gana ya que es más épico lo que hizo Michael Bay transforma al Decepticón y luego despedaza a los humanos para darle una epicidad muy bien lograda a esa escena mierda y aparezco esos críticos mamadores de mierda que hay de sobra en Youtube pero bueno sigamos y un puntazo para la película. El orden de los factores nunca altera el producto y ciertamente la escena del cómic de Blackout con la escena de la película de Blackout son un gran ejemplo de que no importa un orden específico para crear una escena con buena epicidad en la película. Originalmente se veía que Blackout usaba su blaster de su brazo derecho para volver a redestruir la base militar usando una onda de energía interferencial algo como hizo Iron High en la escena de la autopista que buenas referencias ciertamente lo mismo que ocurre en la película ocurre en el cómic solo que la pose de Blackout cambió drásticamente en el cómic. Pero no importa tanto la película como el cómic quedan empatados en esta escena ambas logran la misma acción ambas adaptaciones tienen su punto ahora hablemos de la escena donde Blackout va por la central eléctrica de los expedientes secretos de los uiwikianos y el sector 7 tanto la escena del cómic y la película cuando Blackout destruye el techo de la central los paneles son muy diferentes en la película el panel es de frente pero el del cómic es de espaldas me gusta más el de la película. Porque permite verle el rostro a Blackout pero ninguno de los dos supera al otro cada uno tiene lo suyo otra vez fácilmente puede ser empate en cuanto al cameo de los soldados con Blackout ninguno es diferente es decir tanto la película como el cómic son igualitas sin embargo en el cómic el panel es un poquito más de terror un detalle raro pero interesante es que el coronel Sharp llega a la central en la película pero en el cómic no es así en su lugar siempre estuvo ahí y el les avisa sobre lo que está haciendo Blackout a los expedientes y ya saben lo demás los soldados terminan el trabajo y en cuanto al panel de Blackout agarrando la fuente de los expedientes los paneles se cambiaron el del cómic es un panel derecho mientras que el de la película es un panel tridimensional pero eso está bien ya que nos deja ver más a fondo esta vez la película se lleva a su punto. Esto no fue nada difícil Star Scream Mucho más fácil No se fue nada çıkara No se fue nada No se fue nada No se fue nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!